Un tema que nos diera para Tlaxcala La chica especial Chica espacial Distinto poema de la Sosa La chica especial Estamos a las niñanas, nubes y a todo color, conmigo Magapusco. ¡Mantamos chicas, niñas, alcoiris! ¡Eres que es tan espacial! Espacial y especial, corazón de menor. ¡Sálvamo Serrat, Plinio Pantialdea! ¡Y ahora el pequeño Julio César! ¡Quítale la cumbia mera, jefe! ¡Arcote, Saúl Guido, mi chabaco index, maldito Cero María! ¡El sonidito que me gusta! ¡Sonidito! ¡Lucky, chica y madre! ¡Miren las ganas! ¡Van a la antillería Gérez! ¡Van a la antillería Gérez! ¡Chaco tiene en palo San Pancho! ¡Que para Román, Guadalupe, es toda! ¡Tiene toda! ¡Van a la antillería Gérez! ¡Golquín! Estamos tramitiendo por Pepe Comunicación En mi mano Y el famoso polio Chiche Es que es tan espacial Lo que no lleva aquí Chichepe Es que sí, mamacita Es que es tan espacial Un bandido de gabinete En ellas fue el rey Psycho, flex, youth San Nacho se ve de chiquita Sur y para que no pongan pechones al cielo Que sonido Dami no me entiende que yo no Como Iberia 30 chicas fantasmas Que hermosas Todas ellas Marqueño Luque Iwana Chavano de perdidos Las calas capitales Mierda es tocho Por ocho Por ocho Por ocho Con esta canción del lugar Me corre Mierda es barata Mierda es barata Mierda es luz Desde el año 2021 Mierda es barata Mierda es barata Mierda or Mierda es barata hermosas hermosas pantazos una bella suave 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 organización patrín y de coge chiquitines 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 ¡Gracias! ¡Gracias!